Hoy martes, vence la contratación de la empresa que suministra los alimentos a los internos de las diferentes cárceles de Valledupar. Así lo aseguró la directora de la cárcel judicial, Enilda Vásquez. Este martes, vence la contratación de la empresa que suministra la alimentación a los reclusos de Valledupar. La directora de la cárcel judicial, Enilda Vásquez, dijo que la encargada de las comidas a la cárcel La Tramacúa, la permanente central, la URI y los detenidos del batallón La Popa, tomaron la determinación de no continuar provisionando los alimentos por la cantidad de inconvenientes que se han presentado con los internos en la cárcel La Tramacúa. La contratación de la empresa de alimentos de TNP Servicios, la empresa que le suministra los alimentos a este sectorial, que es el sectorial 17, donde entra La Tramacúa, la cárcel judicial, el ejército, la cárcel del batallón del ejército y la permanente. El banco Magdalena también y el sectorial de acá, de este lado de la costa. Y esta mañana estuve ya hablando con la UFED y entonces me dice que están haciendo negociación con otro proveedor para ver si empieza a trabajar mañana. Ellos están resaltando la situación. Es una preocupación que nos causa a nosotros porque si se va a la empresa, ellos le dieron 15 días de prórroga, pero ellos no aceptaron, dijeron que no, que se iban hasta mañana. Entonces ya me dijo esta mañana a usted el doctor Rodríguez que ya están haciendo los trámites y las diligencias para que entre la nueva empresa. ¿Que no va a continuar la misma o no consiguen todavía qué otra empresa va a hacer, va a surtir los alimentos? Sí, nosotros no, todavía yo no tengo el nombre de la otra empresa que va a hacer los alimentos para acá, a brindarnos alimentos, los PPLs. Pero la otra empresa no quiere seguir con nosotros porque está aburrida por la situación delicada que está en La Tramacúa. Ha tenido muchos problemas en La Tramacúa y entonces no quieren seguir con el contrato. El contrato se les termina y no quieren ni siquiera dar los 15 días de prórroga. Sí, esta mañana me decía eso el doctor Fred Rodríguez, me decía que ya tenían la contratación prácticamente lista con la otra empresa para que empiece ello a partir del primero. La funcionaria aseguró que existe preocupación porque hasta el momento no se ha contratado con la otra empresa que va a suministrar la alimentación. No, esperemos que sí lo firmen, que la usted, porque nosotros, eso le pertenece a la usted. O sea, usted tiene que resolver una situación de la alimentación de los PPLs, de los diferentes establecimientos. Entonces, eso sería un caos para nosotros porque una preocupación, yo estoy preocupada por esa situación. Pero esta mañana me dio el parque de tranquilidad el doctor Freddy Rodríguez y me dijo que ya estaban para contratar. Que ya hay primeros, venía la otra empresa y se contrataba que no había problemas. Tenía que preocuparse de los internos de las diferentes cárceles a equipar y Dios mediante ya después iniciar otra empresa. Sí, señor, eso fue lo que ellos me manifestaron. El primero de diciembre iniciar otra empresa. Pero de no firmar el contrato que podría pasar. Bueno, Emilio, no me quiero adelantar a los acontecimientos. Ya eso es el a usted, tiene que respondernos a nosotros y resolvernos. Vamos a informarnos a su debido tiempo, hagan esto, o dar las directrices, o se hace esto, o vamos a contratar con esta persona mientras tanto, o se va a hacer esta solución. Estamos esperando que ellos, mañana me llamaron y me informaron que ya estaban resolviendo que la preocupación no fuera tanto porque ya estaban resolviendo la situación para los alimentos de los PPLs. ¿Cuántos internos hay en la cárcel inicial? Hoy tenemos 666, un mal número, el número de la bestia, pero tenemos 666. Ah, no, 666 no, hoy le recibimos 5 a la permanente, entonces tenemos 671. Ah, ¿incluyendo las mujeres? Incluyendo las mujeres, tenemos 97 mujeres. O sea, que no hay hacinamiento en la cárcel inicial. Bueno, en el momento, hacinamiento sí lo hay, siempre ha habido hacinamiento porque esta cárcel está para 256, pero no como los anteriores de ese que teníamos 1.100, 1.200, 1.302 y así sucesivamente. Está, la cárcel está tranquila, se puede convivir, que ese grupo de personas que hay se pueden convivir en los patios, no tenemos problemas, no tenemos COVID, gracias a Dios. Indicó que posiblemente diligencia la documentación este martes para empezar con el otro proveedor, manifestó además que por ahora solo están recibiendo condenados y que no hay hacinamiento como en otras ocasiones. Es de señalar que los centros de reclusión no cuentan con el personal especializado en nutrición para garantizar la adecuada selección de la comida para los internos.